Ayer estuvo Protección Civil del Estado, acudió al lugar para revisar todos los protocolos y las medidas de seguridad con las que trabajaban ese puente. Se desprendieron 10 piezas de cristal que cayeron en el techo de la plaza comercial y por seguridad se tomó la decisión de evacuar a las personas de manera preventiva. No hubo ningún lesionado, como bien se menciona. Se clausuró temporalmente en tanto se actualizan su programa interno de protección civil y se actualizan sus protocolos de atención y respuesta a emergencia que la empresa debe contar, que cada empresa debe contar, que tenga un negocio, distinto negocio, cualquiera que sea el giro. Entonces estaremos pendientes a través de las áreas de protección civil que se cumplan con la normativa vigente y que puedan ofrecer las condiciones de seguridad a la gente que acude a ese lugar. Señora secretaria, que se revise quién otorgó la autorización para que ese puente colgado exista y se instalara, porque es un asunto que seguramente lo hizo el ayuntamiento de San Andrés Cholula. No sé que se revise todo eso. Si no, parece ser que los que autorizan ese tipo de situaciones es el gobierno del Estado, ¿no?